En los textos originales te hablan de la espiritualidad. Mínimo 10. ¿De qué te hablan las religiones? Ven a mi templo. En la espiritualidad, ven a mi curso. Ven a que te limpien, ven a que te guíen. Ven a que te den la ayahuasca, la medicina, porque estás creciendo y evolucionando. ¿Qué te dicen las religiones? Vas a hacer lo que yo digo. Punto. Al momento que te dicen vas a hacer lo que yo digo, tú por tu libro albedrío les estás haciendo caso. Esto es bien importante con tu pregunta. Al momento que alguien te convence que no cuestiones, tú estás haciendo el escaso por tu libro albedrío. Aquí está importantísimo. Y pero, ¿a qué te dice la espiritualidad? Si cuestionas, te quedas atrapado en la rueda de las religiones. Bajas tu frecuencia y los escudos te manejan como títer. ¿No? Y finalmente, cuando ya llevas a cuestionar la religión, te dicen, regresas al pecado original por bruno. Y en la espiritualidad, cuando tú cuestionas, ¿qué te dicen? Son tus egos, te espoca por su espiritualidad, bla, bla, bla. Aquí viene el problema del libro albedrío. Todo lo que tú me dices es cierto. Y cada uno tiene una explicación. Por lo tanto, cuando ya cada uno te está diciendo tal vez cosas. ¿A poco no faltaba eso? Ya se había tardado. Luis, y nada más llegaste tú. ¿Logo lo pesa más? ¿Vos no te puedes? No, esto es lo de mañana. Bueno, es lo de mañana. ¿Qué les dije hace rato? No sé. A ver, vamos con lo del libro albedrío. Ya sí hace mucho calor. Vamos al parquecito. No podemos. Estamos en red electoral. Es que hay un un meeting político. Hay en Ecuador que creen, ya no vi porque ya está muy raro. ¿De acuerdo? ¿Dónde? En Ecuador. Vamos con lo del libro albedrío. Cuando yo preguntaba lo del libro albedrío, yo quería que claramente pues me dieran santo y seña de qué chingados en el libro albedrío, cómo se usaba, por qué sí, por qué, para qué no. Fíjate bien, tú dijiste un ejemplo muy chistoso. Es tu libro albedrío pero te tienes que parar a las 5 de la mañana. Te paras porque quieres. Porque sabes que es lo mejor para ti. Porque sabes que no te puedes pelear con el sistema. Pero tú tienes toda la libertad de no hacerlo. Te mueres de hambre. Pero tienes la libertad de no hacerlo. También tienes la libertad de decir yo no trabajo que este sistema loco. Porque conozco un güey que al menos un abrazo. Que cuando tiene hambre se va al monte a comer. Sí, claro. Baño a alguien. Por ejemplo, en el baño está la tierra. ¿Ok? No menos se la roben porque cobran. Se va al monte a comer. Porque por eso es un hombre que tiene contacto con el planeta, tierra y con los animales. Imagínate. Eso él me dice es que realmente no necesito el sistema alcalde. Ay, güey, pues qué chingón, cabrón. Cuando te duelen las rodillas tengas una pensión pues porque la naturaleza no perdona, ¿verdad? Entonces, está muy confundido el punto, o sea, la definición de libre albedrío con los términos que tú usaste. Porque finalmente por libre albedrío les estás haciendo caso. Yo todavía lo encontré más fácil. El libre albedrío no aplica con las personas. Es un deporte de contacto donde el de enfrente yo le digo escojo como mañana. Ay, mira, gracias, Luigi. Si yo el día de mañana llego a votar y digo escojo que no haya nadie más que las personas de la casilla para que me entiendan y luego luego me voy a rir. Por más que yo diga eso, prendan el aire. Por más que yo diga eso no va a funcionar. Porque libre albedrío si entran a jugar un deporte de contacto ni modo que le digan a mi enfrente escojo que no me pegues, va. No aplica con las personas. Aplica con todo lo demás. Sin embargo, si tienes el libre albedrío hacer lo que tú quieras y la gente que vive en la calle es el mejor ejemplo de eso. O sea, si tú hablas con ellos que la verdad es que no hablas con ellos porque huelen feo, no se baña, traen las rastas hasta acá y voy a pecar un piojo ni pelo tengo y me van a pecar los piojos. Pero cuando tú los llegas a escuchar por ejemplo la escuela y tú los oyes son gente bien vista. Los hombres de Estados Unidos hay gente con maestrías que están viviendo en la calle. ¿Por qué ellos usaban su libre albedrío para ya no vivir en el sistema? Y encontraron cómo hacer. Entonces, está muy manejado el libre albedrío por las religiones y por la espiritualidad. Pero en sí hazlo fácil. Es la capacidad que yo tengo de hacer lo que se me debe regalar la gana. Es lo que estamos aplicando al venir a escucharte. Así es. Como tú te estás indicando que necesito ayuda de tu nivel. ¿Me explico? No es de tu nivel, sino de tu... ¿Lo sientes? Tu inteligencia busca posibilidades y ve que Alejandro es el idiota que menos peor habla. ¿Se han fijado que yo no me pongo en el pedestal y me bajo de él? ¿Parece que se les olvida cuando me preguntan a alguien de YouTube? Parece que se les olvida. Tu inteligencia te hizo... A ver, vamos con Alejandro, ¿dónde ve? ¿Dónde son las pláticas? Ah, vamos. Tu inteligencia te dio cauce. No tu ángel te llevó de la mano. Tu ángel como que en esta sinergia energética percibes, pero él no te dice ¡Ay, dame la mano que te voy a llevar! No, ojalá, si hubiera así. Entonces, el libro de albedrío está muy rebuscado y nos engaña mucho con eso. Pero finalmente es la capacidad que tienes para hacer lo que se puede tu lo regalada. Ahí no falla el libro de albedrío. ¿Ok? ¿Dudas del libro de albedrío? Porque eso no me quedan dudas, ¿eh? ¿Seguros que no hay duda del libro de albedrío? Si no existe lo bueno y lo malo, ¿dónde entran los oscuros? En la velocidad de su aura. Los oscuros, mira, tú tienes un 1.0010. Te voy a dar el número binario de un cero oscuro de cuarta dimensión. ¿Ya viste? cero punto cero 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 y esto te quedé muy fuerte. Uno cero uno a uno. Imagínate la velocidad que tiene su aura. Es mucho más lenta que la tuya. Ahí entran los oscuros. Por eso les he dicho que todo es aquí a diferente velocidad. ¿Por qué los atusidos los sacan de su cuarto y los regresan justo a su cuarto? Por regla general hay meses que los dejan en las carreteras pero eso ya es otra historia. Porque finalmente todo es aquí a diferente velocidad. Te sacan de aquí uno o dos segundos y te regresan justo en el lugar donde estás. ¿Y quién? No el de ellos. ¿Ya entendiste por qué los de cuarta son de un número binario más lento? ¿O diferente? Bueno, en sí es menor que el tuyo. ¿MENOR? Por eso es que ellos me siempre me dicen explícales que somos lo mismo. Siempre que hago una plática les digo lo mismo güeyes que me repiten. Como ellos tienen esta parte lógica si ellos quieren saber explícacemos. Esa es su naturaleza de ellos. ¿Pero ya entendiste por qué los seres oscuros tienen esa velocidad? ¿Por qué no tienen emocionales en el mundo? Eso nos hace tener una hora más lenta y más débil. ¿Sí? Imagínate pedirle protección a un arcángel cuando otra vez una de ellos. Se rían. Pues entonces me hace pensar que nosotros estamos aquí para experimentar muchas cosas. Sí. Gracias a las emociones que tenemos a la distinción de los de cuarta. No. Tienes esa frecuencia porque eres un alma de quinta dimensión a las locales. Ya ahí tienes una diferencia enorme con los seres oscuros. Ahora vamos a lo que me preguntaste. La experiencia humana. La experiencia humana va a hacer que si tu aura tiene esto le vas a sumar valores. ¿Me explico? Nada más por la experiencia humana de dualidad interna. Pero una vez que le sumas velocidad ya no va a bajar nunca. Nunca baja. Cuando tú regresas a la quinta dimensión tú estás al límite de la quinta dimensión. Al límite. Terminando la evolución en la quinta. Nos damos el lujo de bajar como humanos porque solamente además están viejas. Fíjense dónde está el valor, el rango del movimiento de nuestra obra en la quinta dimensión. Confirmado por la ciencia y por las matemáticas jóvenes. Imagínate. Por eso todos estos que te dicen sí, guau, eres única y tú ves tu cuerpo y tu vida y dices no, no se refieren a tu vida humana. A esto. Entonces, de por sí viniendo de la quinta tienes una diferencia enorme. Échale que estás como humano. Aquí, regresando aquí, tú puedes escoger si ya te vas a la sexta que es pura evolución espiritual, aquí te doy un cuerpo físico o te cambias de raza. ¿Te raza de quién? ¿De raza? ¿No? Yo me pregunto. ¿Sí? ¿Qué es lo que tú eras antes de ser humana? Sé, pa' la bola, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué te dicen las religiones? ¡Uuuh! ¿Apa' qué hablamos mal de ellas? Pero vamos a hablar de lo que nos compete. ¿Qué te dice la espiritualidad? Te dice que tienes reencarnaciones. Pero ya no te hablan más. Yo estoy filmado en Televisión Nacional cuando hablé de la familia cósmica. Ahorita ya muchos brutos hablan de la familia cósmica. Cópienme, no importa, pero si no sienten al de enfrente, no le dan con la familia cósmica. Y antes de tus encarnaciones como humano, ¿qué eras? Ya los más aventurados te dicen, pues eres un alma vieja. Y te dicen, dejo todos somos almas viejas. ¿Sale? Porque antes de ser humano no te sale a su toco. ¿No? ¿Sí o no? Sí, pero esto de que dices que llegando a la quinta, regresando a la quinta, decides si te vas a la sexta o te cambias de raza, ¿sí? Eso no. Dentro de la quinta dimensión, si tú eres felina, pues tú cambias con los pleyadianos y si no, pues sirianos y si no, pues con los venurianos. Total, la luz viene en muchas presentaciones. Y es un juego. si tú te cambias de una raza a otra, ¿no genera que te vayas a la quinta? Sí, si la sumas a la experiencia humana. O sea, bueno, es cambiándote, bajando, bajando. Porque el derecho, al estar aquí, te da la capacidad de hacer esto. ¿Te da la capacidad de escoger otras razas físicas en la quinta o espirituales? O espirituales. Tan completa es la vida humana. Seguí un poco raro. No, no entiendes. ¿Cómo que siendo humano? Ah, el grado que te da siendo humano, ya, sí, gracias. Ahora sí que el que no bajó como humano se le paga. No, no porque todos son de quinta dimensión. Yo nomás tenía una duda de un término. Dijiste que las memorias de nuestras vidas pasadas se quedan en un arco de nuestra obra. Es que están en los rayos de tu obra. ¿Viste la foto de mi obra que hay rayitos? En esos rayos está grabado. ¿Qué es lo que el rey te hace cuando tocas? Hay mucha gente que tocando capta cómo está la persona enfrente. Sabe. Ya ahorita lo hacemos sin tocar. Pero antiguamente lo tocamos. Entonces, está grabado en tu obra por tus emociones son las que lo traducen. No tu intención. ¿Cuántas reencarnaciones tenemos? Más o menos nueve. ¿Todos? ¿Cada cada individuo? De siete a nueve. Seis a diez. Alex. Entonces, por eso cuando llega otra persona en ese caso que yo traje mi esposo y tú hiciste una expresión ¿Pero qué estás haciendo aquí? O sea, ¿por qué le faltan vidas? ¿O por qué es que hiciste esa expresión? Imagínate. El grupo de hoy está como a la misma velocidad. El siguiente lo vuelve. Imagínate que tú traes a tu esposo con otra gestión y lo metes a una velocidad a la que él no está acostumbrado. No es que no la amanece, no es que la desconoce, solo no está acostumbrada. Ella no está acostumbrada, por eso le costa robar. Por eso te dije ¿Cómo lo traes aquí? Porque tú me dijiste yo ni la avisé, yo lo traje algo así y yo te dije pues qué bárbara eres porque todavía estuviera hablando nada más de extraterrestres pero algo de cosas que son increíbles de creer hasta no creer y tú lo traes. Te lo dije a ti, nada más a ti. Pero no fue a él. O sea, cuando se muere va de regreso a la quinta ¿Qué se tiene que mortificar? De nada. Pero pues tú lo trajiste a la brava. Se la aplicaste como muchos otros se la aplican a su pareja y a sus hijos. Por eso me expresé así. ¿En qué momento o cómo tú decides ya no querer regresar aquí y ya irte y ya allá? Le voy a dar gozo a tu parte mental. Por un poco. Porque es la que hay que tranquilizarte. ¿Hiciste click con lo que yo hablo? Sí. ¿Por qué hiciste click con lo que yo hablo si hablo cosas bien raras? Te digo que no necesitas nada de estar aquí que no vas a depender de mí que a ningún ser de luz le interesa tu opinión sobre lo que está pasando con tu vida o con el planeta? ¿A poco no está lo suficientemente raro ya? ¿Por qué hiciste click conmigo? Primero porque tú no tienes miedo a eso. Hacer el libro está de ti misma. Y chistosamente si lo metemos un poquito en lógica o discerniendo lo que usted diga lo más seguro es que sea tu última recarnación. Sí, ¿verdad? Sí. Es que no, no, no. Sí. Yo lo he sentido bien. De todos los que están aquí claro lo que pasa es que conforme vas avanzando la veces es más joven, ¿verdad? Es que yo yo dije es que ya o sea una vez me levanté o sea yo estoy tranquila con mi vida todos los que oye hoy en la mañana dije ya me voy ya me quiero ir te lo juro o sea no es mal plan o sea no sé cómo explicarlo porque si yo lo digo a alguien lo que no entiende aquí no aquí todos te apoyamos todos te apoyamos casi casi cuando me no sí y yo no he podido hablar esto traigo esto desde hace meses estoy bien me puedo dormir en mi cama tranquila no tengo deuda nada no en serio o sea me siento bien pero ya llega un momento que digo ya o sea ya por favor pues porque ya estoy en una encarnación ahora espérate ahora todo tiene dualidad verdad cada día que te levantes es un día menos aquí y nunca vas a regresar ya cambió la dualidad ¿no? de mi valemadrismo libertinaje de que ching mi señor me voy en mi caso fui advertido de eso desde la primera vez que fui a alguien que platicó con mi ángel se trató de que le urgen muchas cosas y yo cabrón todo lo que le deben de mojillo entre lo que sí me dijeron fue pero yo no lo entendía lo entendí después yo solo le dije no hables pero ya me ya ahora sí ya me dio miedo es que quedas mira quedaste de pechito sí porque cuando entendemos la seriedad en emociones humanas es cuando dices no manches no es cuando nos entra una bebé de ¿por qué? no ahora me quedo porque eso no lo decides aquí abajo y hagas lo que hagas aquí abajo no será usado en tu contra ni a favor y yo tampoco es allá arriba en la quinta cuando estás en plena conciencia de lo que puedes ni siquiera es aquí abajo o sea hay gente que aquí me ha dicho yo me escojo que es mi última encarnación claro seguro no es porque el que de verdad lo sabe no es no pero es que esto es un sentimiento que ya traigo pero ahora imagínate a alguien que te lo está confirmando porque aquí hay muchos loquitos que ven muchas cosas y no creo haberme equivocado contigo no y es que sabes que también en la sala de mi casa he visto un azul como el tuyo pero claro con con destellos más clarito en el centro sí últimamente últimamente sí no está aquí sí pregúntale si me equivoqué diciéndote que es última vez no ya sé que es ahora mítale la madre pues este cabrón fue de los que te trajo mítale la madre te digo pues que así son las cosas pues yo les decía que no que me hubieran preguntado no 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 pues si es que me está diciendo que yo lo decidí exacto y es que les contesté yo cuando mi casa se inmesilaba y en que momento lo decidí yo que estaba drogado casi así les contesté y es que me dijeron no estabas en conciencia y yo ok está bien entonces de verdad yo decidí estar aquí abajo y usual me decían si acuérdate y ahí si no pues ahí si ahí si ya me desarmaba acuérdense lo que les he platicado cada vez que yo estoy en un ovni que veo el planeta tierra me entra un hambre de estar aquí abajo no lo puedo explicar ya una vez aquí abajo que crees que dije en mi mente que pendejo o sea ya nada más ahí ya te desprendes de tu cuerpo tu cuerpo se deshace y regreso así y hecho madre pero oye mira ahora ya entendiste la dualidad como todo tiene dualidad si ya sentí cuando hables con los jóvenes es bueno hacerles ver la dualidad porque si no si no les hacemos entender la dualidad de que se le puede dar vuelta se van a estar peleando con el estúpido sistema entonces cuando ellos me dicen estamos en un sistema bien jodido Alejandro todos te dicen que hacer si es por eso no te cabrona porque yo no te voy a entender que yo que me acuerdo de otras cosas ahí arriba no me dice nada puse lo que yo quiera y aquí ¿a qué hora te acuerdas tú compañero? ¿5? ¿a qué hora te paras? antes cuando estaba en la escuela en la escuela entonces comprende que el estar aquí abajo lo das a luz pero por tu parte lógica no lo vas a entender y no tienes por qué entenderlo no está calculado tu mente para entenderlo si ya le hacemos demasiados problemas con todo lo que hago porque el cerebro digo los científicos cada vez que puedo pongo este cambio siempre les digo oye oye ustedes son científicos un día los voy a grabar y algunos me han hecho que sí ¿qué piensas tú como todo un científico con tantos doctorados que está perfectamente confirmado que el universo es que no acabas es el tarea en sentimientos ¿cómo se siente? ¿a qué te refieres? ¿verdad que por mucha explicación bien chingona en matemáticas no lo llegas a entender? no no sé si ya lo tenemos que porque tu cerebro es lineal y no puede entender algo que no te lo denuncio y en fin por eso cuando yo empecé a hablar empecé a hablar de esto mucha gente se ¿cómo? entonces lo de pasión tiene que ver con el presente no y los ángeles los ángeles ni siquiera saben llevarte al baño los jóvenes me entendían pero los ángeles no y me di cuenta que a los jóvenes hay que ilustrarlos para que le den vuelta a la dualidad porque si no no tienes en el que vamos a acabar y por eso es que he estado sueño y sueño y cosas ¿de? pues es que tengo un sueño muy recurrente con mi mamá ¿qué le dices? pues nada pero es en diferentes escenarios con ella y con ella y con ella pero es como estás en otra realidad y coincides con ella que bueno no es que yo cuando estoy con ella me pasan cosas no me la justifiques no se puede defender lo indefendible nada más no hay no le debes nada a tu mamá ni a tu papá ni a tus hijos estás ahí cuando quieres no porque debas y no le debes sin respeto ni nada no son ni mis palabras no es cabrón en lo que yo estoy percibiendo desde aquí es como cuando pasa un problema de negocios a veces funcionan tanto los negocios que la relación quedó rota rota rotísima y ya no hay manera de que oye vamos a hablar ni nada muchas veces tienes sueños con tus ex socios socializando en otro lado ¿verdad? porque no era o sea aquí nada más digo es la posibilidad de que te pasen cosas obviamente no es tanto necesidad sentimental sentir una mamá así por lo tanto vas a tener este complemento en otra realidad donde ya no se acuerda que solo está aquí abajo o sea te das cuenta que aquí trae el pasón y toda así así lo tienes que ver porque te tienes que cuidar de ella porque te lastima y te mata y en esta no porque ahí al acordarte tú con tu cerebro es como si lo estuvieras viviendo emocionalmente lo que a ti no va a ser nuestra vida humana es muy completa la verdad muy completa muchas veces ya lo entendemos y hay más y cuando lo entiendes que ya lo estás medio desglosando llega un momento donde puta madre va muy bien y ahora hasta a mí me pasa y le pasa mucho este ver conmigo entonces estás con tu forma porque quieres porque debes te alejaste de ellas es porque te mata acuérdate de este ejemplo que no falla has visto como los que son guardavidas van a dar no las aires gringas no las tú mitosexuales como van hacia la persona que se está ahogando nunca le llegan de frente le llega algo de atrás cuando le llegan por atrás casi están entrenados para dar la abrazada porque no puede ser navegación directa menos en Estados Unidos dan la abrazada y ahí doblan el codo para nojerte y te sacan tu mamá está en un estado de shock como lo está en una persona que se está ahogando si tú llegas a agarrar una cita un día y te matas sin darse cuenta por eso es que vives en esta realidad completamente otra cosa ¿ya descansaste de comer? si yo no te estaba dejando no pero qué bueno que ya no voy a regresar ¿segura? pues sí bueno hay que divertirse por eso a los chavos hay que llevarlos a que doblen el sistema si hay jóvenes que me insta del H ya lo sé le quieres dar a la madre el sistema estudial si lo estudias le haces a la madre fácil pero no me dejas sacrificar este mal perejo eres un perejo más queja quieres instaurar un nuevo sistema educativo acabe su licenciatura su maestría su doctorado instaúreme uno es muy difícil no es tan fácil que por eso las universidades te pagan para que hagas doctorados porque no hay brutos que los estudien ¿verdad? pues quieres a producir y quiere irse por la tarjeta de crédito y la hipoteca y también la puedes tener aquí porque le pagan pues de 80 a 100 mil precios promedio a quien está estudiando un doctorado entonces necesitamos impulsar a los jóvenes a que estudien el sistema ¿sí? porque tú me dejas como vos sí ay bruto sí de hecho me siguen mucho me preguntan y yo luego digo es que yo ¿por qué les voy a tener que decir? ¿por qué creo que yo decía así? que yo tuve que tener que hablarles a todos ¿no es todo? sí no están viendo si vi no es nada sí así les decía yo voy a la de bruto si no puedo ni con mi vida ¿y qué crees que me decían? sí ¿por qué les dije yo? oigan si me duele la rodilla mucho no 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 dije ok pero eso también es porque canalizo por una vez que descanalice que llegue a mi cama y la acueste y yo les dije tómate la majésita ah sí se acaba el problema resuelto tenemos que aplicar ¿sabes? y a mayor conciencia de lo que eres tienes que moverte más así porque si no se vuelve una pesadilla sí muy bien si dante ya estás en paz con lo de tu mamá ya es que no ahí es un caso a la familia siempre lo he dicho no les mandé a decir a mi familia ahorita sí sí y yo el otro día que fui a un funeral de los suegros de mi primo y dije puta con carron carron de estos novios topados y no andan dándole la madre a mi familia diciendo que estoy con la familia más pendeja del planeta y ahorita estoy con todos ellos si pasa no y yo así puta madre bueno pues ya ni modo no sí sí pasa pero bueno dale la vuelta en la dualidad por eso no es posible bueno por lo que ella platicó mis papás y ella fallecieron los dos pero o sea yo tampoco llegué a llevarme o sea también con ellos no te llevaste mal y este y ahorita yo los sueño mucho sueño que estamos comiendo sueño que estamos paseando aquí es distinto la mamá de ella está viva cuando ya sueñas con familiares que ya murieron es que también coincides con ellos en otras realidades pero no es para que vivas lo que no viviste aquí abajo es simplemente coincidieron se encontraron en el mismo avión en el mismo autobús pero o sea eso es normal si demasiado normal porque a veces digo bueno o sea obviamente yo pase los duelos y todo pero no es que ¿qué te dice el muertito? porque así hay que llamarles ¿qué dice el muertito? el que ya murió ¿qué dice? dile que todo está bien que no va a volver a ver que lo demás ya cuando dice que hace mucho falleció mi mamá yo digo dile que me ve todas las noches que para qué se preocupa así te responde lo que es que tú no te acuerdas pues es que yo los sueño muy tranquilos si no en los sueños pero hay cosas que tú no te acuerdas ajá y digo ¿qué estaré atorada o por qué lo sueño tanto? pero ¿qué te dice la espiritualidad? que están atorados por una misa vamos a hacer esto vamos a hacer un trabajo vamos a recuperarlos vamos a meterlos a la luz no les llega nada lo que pasa es que tiene que ver con lo que ya te preguntaba por ejemplo cuando mi mamá murió se sentía algo muy bonito o sea como que se expandió mucho hasta mis hijas me decían mamá es que siento algo bien bonito y siento algo o sea obviamente estaba el dolor pero se sentía algo muy bonito están los sentimientos humanos ajá pero en tu vida y en tu sensibilidad estás percibiendo la obra de ella sí en ese momento que crece se cambia de dimensión aunque no quiera y cuando muere mi papá es muy diferente ¿qué sentimiento quedó aquí? pues... es que... ¿qué sentimiento? ¿qué sentimiento? con el perro con el vecino con el que sea ya no le importa con quién murió y he platicado con mucha gente de muerte química que me dicen es que es impresionante a lo que tú hablas al momento que yo me morí ya no me acordaban con mis hijos es que mal amado no, es que así sería sí, o sea no se sintió bonita digamos como cuando... en tu historia en tu historia de tu cabeza humana en tus sentimientos porque pobrecito murió solo si tu papá escogió a morir así ¿por qué pobrecito? ¿o qué querías todas las fanjarreras? al lado del... le dije a mis hijas a ver, ahora se veía que yo me muera no me platiques de eso me hice la granja ¿a qué le platico? la del medio ¡ay! y la chica poniendo atención es el colmo que la chica no me importa porque no vayan de negro no va a haber misa no me importa y por mí rapidito chingadas a madre ¿a poco no está a mi lado? si yo escojo morir solo pues no le voy a dejar dicho a nadie ¡ay! ¡ay! ¡alejano! pobrecito murió solo no, pobrecito es ustedes que todavía están aquí abajo entiéndelo así sino tú estás cargando esa historia que no es real y por ejemplo yo sueño a mis papás con mi hermana también ¿que ella murió? no, mi hermana sí, sí está viva pero mi hermana está muy enojada conmigo no, no, no no te etiquetes una vez que sueñas lo que se hace aquí aquí queda tú estás en otra realidad donde coincides con tu hermana que está viva mismo caso de ella estás viviendo emociones que aquí no se va a nadar nada más y tú no escoges tu angelito es el que anda de metiche cuando escogez el que te acomoda y ahí sí aquí abajo no te hace caso de nada ok voy atrás por la adelante hola a propósito del tema hemos tenido un periodo en donde mis papás se enfermaron luego falleció mi papá y ahora cuida de mi mamá o cuida de mi mamá pero ella es muy diferente ahora que igual nunca nos vemos muy bien y ahorita pues estoy con la obligación moral de estar ahí pero si hay mucho conflicto sobre todo corrido y hay más como que ya más con mi hermano que mi hermana ya está como realmente la mamá etcétera muchas cosas de ellas tóxicas entonces yo de momento creo que tal vez mi mamá en realidad ya no está aquí o sea como que ya es otra persona no todavía no es otra persona pero lo que pasa es que yo la veo que está muy incómoda con lo que está viviendo ¿de qué está el problema? tiene años ya los dos enfermaron al mismo tiempo de mi papá y mamá ella le pusieron un trasplante a riñón está cansado y a mi papá y a mi papá en el corazón es un periodo de vida que ya prácticamente ya cumplió y con mucho dolor vivía con mucho dolor con mucho creo yo resentimiento no sé y pues no somos tan cercanas su afecto hacia mí pero eso no importa pero sí digamos que me metes muchos conflictos y la situación familiar se pero ¿por qué te metes en conflictos? pues porque a veces él dice que yo me robo las cosas o que este te está levantando falso muchas cosas así ¿tu familia está en paz que no es cierto? ¿tu familia está en paz que no es cierto eso que están diciendo de ti o si le llegan a creer? este pues digamos que mi hermana le hace segunda le hace segunda ¿hay algún joven aquí de 20 años? 21 22 33 ¿quién es? 22 si tú estuvieras cuidando a tu madre y te empiezas a inventar que tú te robas cosas y te está haciendo la vida de cuadritos ¿qué harías? pues no lo peor de todo depende de no no de una vez te digo para que veas como fuimos educados de pesos ellos neta si se van y sabes que no les importa tu opinión o sea mi señora con mi hija chica la del medio la grande ya no había casado la de en medio se organizan sus fiestas no voy aquí mamá voy acá acá y me llevan al partido es que hoy me vio y no me saludó y yo ¿por qué te tienen que saludar si vive diario contigo? necesito que entiendas que ellos son más libres porque si tú no sigues tu libertad vas a ser la más amargada de la colonia ¿quién haría él? aparte no nada más se va dice ¿ah eso tú crees de mí? perfecto el que la cuida decide manda a mí ni me molestes se van así nosotros no lo hacemos porque sentimos feo pensamos que estamos faltándole al respeto a una señora es de verdad avanzada me queda claro que era mejor ir a un gran jugador pero ahí tú te estás chantajeando psicológicamente por eso yo apoyo a los jóvenes los jóvenes tienen que ir mejor que yo y mejor que nosotros porque no somos tan idiotas nosotros somos más idiotas que ellos ¿vale? y es que su respuesta fue muy rápida no, no siempre son rápidas lo que pasa es que no te has visto con otros jóvenes pero me refiero porque tienen claro lo que les gusta entonces necesito que entiendas que tú estás ahí te estás lastimando porque quieres no porque debas no va a haber un entendimiento si también tu hermana pues al estar cuidándole estás saturada psicológicamente al estar saturada psicológicamente ¿qué pasa? también se desahoga contigo no, tú no eres punto de basura no, 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 no a ver, bien fácil ¿a quién está pegando emocionalmente cuidar a tu mamá? a ti quítate de en medio ¿mala hija? sí ¿nada más te interesa la herencia? pues no sé si hay por decirme no la cuido no, porque me insulte mucho y ella no te lo permite platicar sé cortante porque si no eres cortante te vas lastime y lastime y lastime y lastime yo con mi casa han pasado muertos de gente así y siempre digo a ver güeyes mira está bien bonito todo lo que todo el mundo viene a recomendar el que la cuida manda alguna duda ¿y qué? hacerse un error en tu casa ¿cómo vas? ¿cómo vas? como el perrito güey llévatela no, no por eso no chingue pero yo vengo adelantado a mi generación ¿ok? si tú hicieras esto es más fácil ¿ya quedaste tranquila? es que no tengo mucho para dormir claro que sí salte tantito de la mano a ver levátenme la mano porque de aquí fue uno dos tres uno dos tres cuatro nadie más cinco seis uno entonces los ángeles no hacen mucho en nuestra vida física pero a veces que en los sueños a veces ¿cómo funciona esto? mira es bien sencillo si lo ves así un ángel es un chorro de cosas no es lo que tú quieres ¿qué es lo que tú tienes que haga que te guíe y te resuelva tu vida diaria? porque es la única que tiene tu atención para eso no resulta para eso resulta tu inteligencia porque si no el ángel ya le hubiera resuelto que se me ha dado a hacer la mamá negocia con el ángel del hermano o sea todo de negociar porque he oído cursos donde te dicen dile al ángel de tu socio que platique con él para que uéh qué pinche para nada de lo que tú quieres sin embargo cumple en qué un equilibrio porque tú estás en un cuerpo físico y él tiene un cuerpo espiritual ¿no? entonces aquí hay como límite tú entras a través de él a todo el mundo espiritual no hay que no quieras no es que no quieras o no y lo mismo él él es la entrada contigo al mundo físico entonces si tú le preguntas al ángel de ella